En Yo no creo en los hombres, el amor enfrenta la más vil amenaza. ¡Que le quede claro! ¡Yo no robé nada! Si no quieres que se la lleven detenida, entonces ustedes dos se alejan de esta familia de Max, de Leonardo. Y esta noche llega la decisión más dura. ¡Puede, por favor! ¡Para, espérate, aunque sea solamente espérame! No vuelvas a buscarme, Leo. A mí me gustaría que mañana ya estuvieras bien. Porque lo nuestro terminó, Max. En Yo no creo en los hombres, a las 10.09 en... En Yo no creo en los hombres, a las 10.09 en...